Agenda de actividades del 17 al 19 de junio. Entrega de premios del Certamen de Pintura Rápida Escolar al Aire Libre 2022 a Lama y su hospedanía. El viernes a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Visita guiada Tour de City en inglés. El sábado a las 11 de la mañana. Salida desde la Oficina de Turismo. Plazas limitadas. Inscripción previa obligatoria. Décimo tercer encuentro de cuadrillas del Berro. El sábado a las 9 de la noche en la Pedanía del Berro. Concierto del Ateneo Músico Cultural Maestro José Antonio Ayala. El sábado a las 8 y media de la noche en el Teatro Cine Velasco. Entrada con invitación. Captación equipo inclusivo. El domingo a las 10 de la mañana en el Complejo Deportivo Guadalentín. Visita teatralizada gratuita. El domingo a las 11 de la mañana. Salida desde la Oficina de Turismo. Plazas limitadas. Inscripción previa obligatoria. Fiestas de las cañadas 2022. Gran partido de fútbol. El domingo a las 12 de la mañana en la pista deportiva de La Molata. Exposición Bichos en el Jardín. Del 7 de mayo al 3 de julio. En el Jardín del Museo Arqueológico Los Baños. Exposición Ramón Not Dead. Vida y obra de Ramón López Carreño. Del 11 de junio al 3 de julio. En el centro de Exposiciones El Pósito. Fiestas de la costera 2022. Campeonato de Bolos Huertanos. El viernes a las 7 de la tarde. Campeonato de Dómino. El viernes a las 9 de la noche. Pregón de las fiestas con la Peña Hacho. El sábado a las 10 de la noche. Tributo al mejor pop español de los 80 y 90. Fit Bam. El sábado a las 11 de la noche. Décimo Tercera Romería en honor a nuestro patrón San Pedro Apóstol. El domingo a las 8 de la mañana. Ayuntamiento de Alhama de Murcia.